Muy estimados amigos, Salve María. Quería comentarles un hecho que lo tenía guardado ya hace algún tiempo. Me parece oportuno hacerlo ahora. Un hecho que a uno le hace latir el corazón de emoción. Aconteció con una señora muy conocida, Mía, y de nuestra congregación. Hecho ha acontecido hace poco tiempo, hace pocos años. Su padre había muerto hace algunos años atrás y más recientemente murió su mamá. Bueno, la tristeza que alcanza a una señora de sus 50, 55 años que fallece, pues su madre. Ya su padre ya había partido y ahora su mamá se fue. El hecho es que, bueno, se hicieron los funerales, la enterraron con toda tristeza naturalmente. Y fue a la casa donde ellos vivían y pues ella tenía acceso a todas las cosas que tenían ahí sus padres, ¿no? Ya difuntos. Uno de esos era la computadora y el correo electrónico. Cuando a ella se le ocurre revisar un poco el correo electrónico, ve que había llegado un mensaje dirigido a ella. Pero le llamaba mucho la atención porque el título era para fulana de tal. Ella se llamaba, puedo decir el nombre porque ella me dijo que inclusive puedo contar esto para todo el mundo, pero no quisiera poner el apellido un poco por respeto a ella, ¿no? Ella se llama María Augusta. Y María Augusta, cuando vio su nombre ahí en el correo electrónico, pues le llamó la atención, abrió el correo. Y era una persona que ella no conocía. Vio su nombre, el nombre de este señor que le escribía, y le decía así más o menos. Eran más o menos estas palabras. María Augusta, te doy mi sentido pésame. Sé cuánta falta hará tu madre y después de que ya murió tu padre. Así que yo te digo, cuenta conmigo. Yo he sido amigo de tus padres hace muchos años, muchos años. Si tienes alguna necesidad, yo estoy a las órdenes. Atentamente, fulano de tal. Cuando María Augusta leía este breve mensaje, empezó a llorar. El corazón le latía rápidamente. Empezaba a respirar agitadamente. Y ahí, de una manera que ella me dijo, yo no lo pensé. Yo no sé qué pasó. Me hice para atrás en la silla del computador. Y dije, este es mi papá. Este es mi papá. Y ahí ella como que volvió en sí. Y dijo, ¿qué está pasando? Mi papá ya murió. Pero, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué dije yo? ¿Por qué mencioné que este señor que me escribe a mí, amigo de mis padres, ahora digo que él es mi papá? Entonces, ahí volvió a leer el correo electrónico. Lo leyó con mucho detenimiento. Y ahí el señor le decía, mira, aquí está mi teléfono. Si quieres algún momento, tienes alguna necesidad, me llamas, etc. Y ahí ella, con mucho tino, con mucha cautela, empezó a escribirse con este señor. Y poco a poco, ella notaba que ese sentimiento de que este señor era su padre aumentaba. Y dijo, esto no puede ser. No me explico. Yo nunca vi a este señor. No lo conozco. Y apenas veo su nombre y leo su mensaje. Y digo, ¿qué es mi papá? ¿Cómo es esto? Así que poco a poco se empezó a ser amigo, se empezó a ser amigo. Y era un señor anciano, tan anciano como su madre. Y un día habló por teléfono. Habló. Y la señora esta, María Augusta, lloraba como Magdalena. Ahí el señor también como que quería llorar y se contenía. Ahí María Augusta le dijo, mira, yo estoy por entrar a vacaciones. Y este señor vivía en otro país. Vivía por el Caribe. Hijo, ¿será que te puedo ir a visitar? Y ahí el señor se emocionó. Y le dijo, sí, cuando quieras. Yo te recibo aquí en mi casa. Y bueno, fue y le visitó. Y resulta que nada más y nada menos. Este señor era su padre. Así es como ustedes lo escuchan. ¿Qué había pasado? La señora, mamá, difunta ya. Cuando estaba de novio del papá de María Augusta. Muchos años atrás. Previo al casamiento, viajó a una ciudad costera. Un puerto. Y llegó un barco de otro país. Bajaron los marineros. Uno de estos marineros empezó a hacer amistades con una y otra muchacha. Y se hizo amigo de la mamá de María Augusta. Y ahí, a pesar de ella ya estar prometida en casamiento. Y había una fecha determinada de casamiento. La novia fue infiel a su novio y futuro esposo. Y ahí nació una hija. ¿Y qué pasó? Y la novia le tuvo que decir a su novio, que ya iba a ser esposo, de que ella había cometido un error y estaba por tener un hijo. Y el señor, heroicamente, porque estamos hablando de otros tiempos, heroicamente, aceptó el error de su novia futura esposa y se casó rápidamente por ella por la iglesia. Y ahí nació la hija. Y ahí nació la hija. Y el señor se enteró de quién era su hermana mayor. Y este señor, se llega a enterar, el marino, de que había tenido una hija. Y el señor le llamó al matrimonio a pedirle perdón al esposo sobre todo. Y decirle que él iba a asumir todos los gastos y todas las necesidades de su hija. Pero que este secreto solo lo sabían los tres. Y así fue. Pasaron los años y este señor es el que le escribe a esta hija y no le quiso revelar que él era su papá. Y fíjense cómo acabó todo. Ese sentimiento de María Augusta, ¿cómo se explica? ¿Cómo ustedes se explican? ¿Qué uno se explicar? ¿Por qué? Porque es algo que es de Dios. Dios colocó en la naturaleza del hombre ese sentimiento filial. Y ella, sin haber conocido nunca a su papá natural, biológico, ella descubre que era su padre a través de un corto mensaje. Bueno, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que nosotros también tenemos un instinto en el alma de buscar a nuestro padre. ¿Cuál es Dios? A veces nosotros nos hemos desviado del camino, hemos tenido una vida mala, hemos tenido pecados, vicios, miserias. Pero en el fondo del alma hay una necesidad de buscar a Dios, a ese padre. Y cuando lo encontramos, ahí está mi padre. ¡Qué alegría lo encontré! Esa es la felicidad del hombre que vuelve al camino de Dios. El demonio sabe que tenemos este instinto de Dios y el que hace, nos desvía. Entonces nos coloca falsos padres, falsas madres en el pecado. Falsas amistades, falsos afectos, más bien dicho, afectos desviados. Y ahí nosotros no somos felices, porque no estamos con nuestro padre. María Augusta me dijo, mire, la mayor felicidad de toda mi vida. Ella ya era casada con hijos, un matrimonio muy bonito. Los hijos apegados a Dios, sirviendo en una agrupación católica. Su esposo también, muy católico. Realmente una familia muy bendecida, con problemas, lógicamente, como todo el mundo los tiene. Pero la mayor felicidad que ella tuvo, más que la de su propia familia, haber encontrado a su padre, después de 50, 55 años. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que ella nos haga encontrar siempre a nuestro padre en el camino que debemos recorrer. Y nunca dejarnos engañar de falsos padres, falsas madres. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches con María. Salve María.